Grupo Cero Televisión ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Esta es la hora, nuestra cita con el tango el tango argentino desde Andalucía, desde el Teatrillo Grupo Cero en vivo y en directo con ustedes Elena Trujillo la marquesa del tango un sábado más con todas mis acompañantes maravillosas aquí en directo y con todos ustedes también en directo desde las redes sociales ya saben que Grupo Cero Televisión es una televisión online es una televisión cultural gratuita, realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero y tú formas parte de ello por eso, que si somos más podemos ser mejores darle a compartir y así, poquito a poco, granitos de arena, granito de arena pues van siendo más personas que va conociendo esta labor del Grupo Cero y de la televisión pues van a otros lugares de poesía y psicoanálisis de la escuela Grupo Cero donde ahí nos conformamos no se crean que yo nací así así que vamos a disfrutar saludos a todos veo sus comentarios muchas gracias por ir comentando venimos del show poesía y flamenco como cada sábado seguimos esta tarde de arte y cultura y ahora nos toca esta cita maravillosa siguiendo en ese camino de disfrute y de música así que vamos vamos a por ello muy bien vamos a la primera canción de esta tarde saludo a las personas de todos los continentes que en lugar de la guerra prefieren hacer el amor cara sucia cara sucia cara sucia te has venido con la cara sin lavar esa cara tan bonita y picarona que refleja una pasión angelical si tu cara fuera espejo de tu alma siempre sucia la debiera de llevar y mis labios tuvieran que ser la fuente donde tu cara se tendría que lavar anda a lavarte la cara en la fuente del amor y que el brillo de tus ojos igualen siempre a tu labio rojo de amor anda a lavarte la cara que deslumbra como el sol y alza mismo San Antonio pecaría cara sucia cara sucia confesándote su amor por tu audacia y tu figura de pietes por tu codo camisón de caminar por tu traza por tu traza de traviesa prispireta por tu modo maliciosa de mirar por tu rubia cabellera ensortijada por tu modo encantador de conversar es motivo para que todos los mozos cara sucia te critiquen al pasar comenzamos con este lindo y tierno tango para ir entrando en calor linda cara que tiene usted ya no nos vamos en ese ambiente del caballero de tango aqua forte eso eso se va emocionando el público por aquí ustedes también en sus casas los veo es medianoche el cabare despierta muchas mujeres flores y champán a comenzar la eterna y triste fiesta de los que vienen al ritmo de un botán cuarenta años de vida me encadena blanca la testa y viejo el corazón hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión las pobres milongas lopadas de besos me miran extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy solo y viejo no lucen mis ojos la vida se va un viejo verde que gasta su dinero embarracheando embarracheando a lulu con el champán hoy le negó el aumento pobre obrero que le pidió pedazos más de paz aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de mamá me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegre tal vez mi soledad y pienso en la vida las madres que sufren los hijos que vagan sin techo ni pan vendiendo la prensa ganando los guitas que triste es todo esto quisiera ayudar y nos vamos a una desgarradora lucha besos brujos déjame no quiero que me beses por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas déjame no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman no prolongues más mi desventura si eres hombre bueno así lo harás deja que prosiga mi camino te lo pido tu conciencia no te puedo amar besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida en mi vida besos brujos así pudiera mis labios cantarte esta maldición déjame no quiero que me beses yo no quiero que me toques lo que quiero es liberarme nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido pues tienes que olvidarme deja que prosiga mi camino que es la salvación para los dos que ha de ser tu vida el lado mío el infierno y el vacío tu amor sin mi amor besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos así pudiera arrancarme de los labios esta maldición ¡Bravo! ¡Bien! Lo intentaremos la maldición hay que escapar de aquellas situaciones en las que uno no quiere estar y esta es otra situación porque el señor se encuentra que su chica viene del brazo de otro Margot y le canta esto gracias a todas desde lejos se tembró capelandruna bacanada que naciste en la mugre de un convento de Arrabal pero hay algo que te vende yo no sé si en la mirada la manera de sentarte de vestir de estar parada o tu cuerpo acostumbrado a la pilcha de percar ese cuerpo ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombi de algún tamo en los brazos de un mojil mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores entre el humo de los puros y el champán de Armedonil son mentiras no fue un guapo compadrón ni prepotente ni un malevo veterano el que al vicio te largó borrodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente desde el día que un jaimete de su villa te afló siempre vas con los amigos a tomar finos licores a lujoso reservado del petito del julie y tu vieja pobre vieja lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza francicana en el viejo conventillo alumbrado yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte hoy usas agua de seda con rosita rojo me revienta tu presencia paría por no verte si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado de suerte ya no sos mi margarita ahora te llaman el amor por no verte ¡Bravo! Muchísimas gracias. Y nos vamos a un vals muy delicado y una historia desgarradora, de un amor absurdo, porque no fue posible, pero continúa ese recuerdo absurdo. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la lluvia se murió esperando. Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos. Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y el cielo del rubor Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo más nudo que pudo luchando perder. Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser Y así, por el recuerdo Yo lloro tu casa, mi casa Tu amor que está marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos Y todo fue en vano Siento un vals en tu piano llorar Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo más nudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Aprovechen las oportunidades sean valientes que luego uno se arrepiente Y ahora nos vamos a un desengamio amoroso un abandono El último café Llega tu recuerdo en torbellino vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café Del último café que tus labios confío pidieron saber con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén te evoco sin razón te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Dijiste un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final dio un rencor sin porqué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu validad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café Recuerdo tu desdén te evoco sin razón te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final dio un rencor sin porqué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café y te ofrecí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Lo que te dijo! ¡Has pagado tú! ¡Has pagado! Y nos vamos a un consejo que el mundo rellero nos da Atenti pebeta ¡Ojito! ¡Ojito a las mujeres de buen merecer! que aquí nos van a dar consejos Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le deches a ver que no mande que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés Cuando vengas para el centro caminas juniendo el suelo arrastrando los fangullos y arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusión en mi consuelo pues no dice el ojide que te han echado a perder Si ve uno guante patito rajale a un par de polainas rajale también a eso sobre todo con catorce ojales no debes bolillas porque te perdés a esos bigotitos que parecen líneas que en vez de bigotes son un espinel ¡Atenti pebeta! Seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien Abajate la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir sí cómprate un dulce de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo a la crema y al carmín toma leche con vainilla o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después cómprate un bufoso y cachando el primer turno por amor de contrariado le haces perder la salud si ve uno guante patito rajale a un par de polainas rajale también a esos sobre todo con catorce ojales no le de bolivia porque te perdés a esos bigotitos que parecen líneas que en vez de bigotes son un espinel ¡Atenti pebeta! Seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien ¡Bravo! muchas gracias Federico dice sean valientes en el amor claro que sí hay que ser valientes en la vida en el amor y si uno se equivoca pues se equivoca y nos vamos a otro otro desengaño un poco triste es que hay que aprender a levantarse mariposita pueden cantar en casa ¿eh? un bandanero con su resuelo tristón la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar el dolor mariposita muchachita de mi barrio te busco por el centro te busco y no te encuentro siguiendo este calvario con la cruz del mismo error te busco porque acaso nos iríamos del brazo vos te equivocaste con tu orgullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos volvamos a lo de antes dame el brazo y vámonos ni tú ni yo con tu orgullo sabemos bien que pasó ni donde el bien ni el mal tuvo un día final y otro día comenzó yo yo bebo más porque esta noche vendrás mi corazón teme pero habrá que vivir mucho pero mucho más mariposita muchachita de mi barrio te busco por el centro te busco y no te encuentro siguiendo este calvario con la cruz del mismo error te busco porque acaso nos iríamos del brazo vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos a lo de antes no me en el brazo 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 ¡Precioso! ¡Vamos! ¡Precioso! ¡Bravo! ¡Sí, sí! ¡Precioso! ¡Precioso! Pero ahora le había hecho una bronca porque viene Maula que lo pone en su sitio ¡Eso! Señores, que si no se portan bien pues las mujeres no son tontas ¡Maula! No pises el cotorro que no te puedo ver no ves que esta vergüenza me da ser tu mujer yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado no Maula como vos a un hombre que se juegue si llega la pasión la vida en una carta sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa responder y no llore cobarde igual que una mujer ¡Maula! que ante el insulto callaste ¡Maula! que cobarde te achicaste ¡Maula! que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer la barra del boliche borracha de perno mi nombre es el tuyo por el suelo arrastró y vos que de una mesa oíste aquella infamia bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón te juro por mi madre te tengo compasión no vuelvas al cotorro no vuelvas al cotorro porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos varón ¡Maula! que ante el insulto callaste ¡Maula! que cobarde te achicaste ¡Maula! que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer ¡Maula! 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 cultural del Grupo Cero del Teatrillo Grupo Cero enseguida volvemos en unos minutitos con el concierto de Clemence Lunís que pone voz y música a los poemas del gran poeta Miguel Óscar Menaza el alma mater del Grupo Cero así que nosotros volvemos el sábado a las 7 y media de la tarde en Horario Español sabemos que se ve en todos los continentes y muchas personas de Argentina también así que saludos para todos ustedes amantes del tango y seguimos la programación enseguida volvemos en unos minutitos con Clemence Lunís en Grupo Cero Televisión y les recuerdo mañana sigue la tarde fin de semana del Grupo Cero tenemos conciertos y tenemos a las 7 de la tarde ese gran recital de ese gran poeta de Miguel Óscar Menaza y no se olvidan de esa cita así que enseguida volvemos gracias les quiero y gracias por acompañarme en este maravilla del tango que comparto con ustedes chao, chao ¡Gracias!